Escritos, es que he visto que se han presentado escritos, precisamente por nosotros, escritos ahora. Buenos días, señora. ¿Se puede colocar de tal manera que lo que usted manifieste se pueda recoger de mejor forma a través del micrófono? Quiero decir, si usted prefiere estar sentada, ahora se lo colocan a la altura que le resulte más adecuada para que permanezca sentada. Señoría, perdón. Una interrupción. Tengo la duda de si se va a proceder a la grabación o si se va a... A ver, ya se han dictado todas las resoluciones y se están notificando. Estén ustedes en contacto con sus respectivos procuradores, señora Letrada. Pues es que, como estamos aquí, no he tenido... Ya no voy a responder a más dudas en cuanto a la dinámica, porque ya se ha respondido a través de una resolución judicial esta misma mañana. De acuerdo, señoría. Gracias. Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por un presunto... Por un sendos presuntos delitos de... ...de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Como investigada y como le acaba de informar el señor letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial... ...tiene usted todos los derechos que le concede la Constitución Española. El primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea. También tiene usted derecho a ser asistida de un letrado, que es el señor que se encuentra sentado a su derecha en los estados de esta sala. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los derechos que están siendo objeto de investigación. No. ¿No tiene conocimiento? No. Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente. Buenas noches España y bienvenidos todos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ahí tenemos la imagen del día. La mujer del presidente del gobierno de España declarando sentada en el banquillo ante el juez por presuntos delitos de prueba y de tráfico de influencias y negocios fraudulentos. Señor Sánchez, a la pregunta del millón, ¿sigue usted diciendo que esto es un bulo? ¿Estas imágenes también son un bulo, señor Sánchez? ¿Estas imágenes también son fango? Y es que, amigos, habrán escuchado la vocecita de ella, una voz dulce y afeminada, diciendo cuál es su nombre. Pero luego le vamos a contar por qué estaba con esa voz dulce y afeminada. Con más miedo, con más miedo que Curro Romero en la plaza de Sevilla. Porque con los pies cruzados y toda esa chulería, todos esos gritos que da Moncloa, todas esas actuaciones que estamos viendo, que es la actuación de una mujer empoderada. Vengo la conseguidora, yo te consigo, los fondos públicos, fondos públicos que da mi marido. Pues todo eso, amigos, se disipó ante el juez peinado, que con una voz afrautada fue capaz de ponerla en su sitio. En su sitio. A ella y al totalitarismo que representa a su marido. Porque más de 200 policías, intentando que esa imagen no saliera, la imagen del paseillo público, la imagen de los jugados, se ha quedado en nada. La democracia ha triunfado, amigos. La democracia, usted, Begoña Gómez, no es más que nadie. No es más que nadie. Oye, palabras textuales del juez peinado. Y como decía Miley, que me encanta repetirlo, algunos tienen a cierta calaña corrupta. Palabras de Miley. Y es que, amigos, lo que sale día sí y día también es vergonzoso. Pero hoy vamos a dar la voz de alerta. Alerta roja, amigos. Alerta roja ante la actuación de la UCO. Cambio de jefe de la UCO. Y la UCO empieza... A no hacer las cosas como debería, presuntamente, hacerlas. Ya tenemos, luego lo veremos, con uno de los abogados de la acusación popular, que la UCO no está haciendo la investigación como se hacía habitualmente. Eso debería hacer. De hecho, está haciendo informes sin interrogar a determinados testigos o personas implicadas para poder hacer esos informes. Y empieza a oler a tufillo. A tufillo. Porque es que todo lo que toca Marlaska y Pedro Sánchez huele a tufo. De ese malo, del podrido, del que le gusta a Pedro Sánchez. Ese tufo que se crea en las pozas, donde se revuelcan los chanchos. Y donde a Sánchez y a su pandilla le encanta revuelcarse. Y hoy, amigos, hoy, amigos, tenemos que seguir hablando, luego hablaremos de lo de Begoña Gómez. No se pierdan, amigos. Tenemos la información que se van a quedar ustedes a cuadro. Tenemos que seguir hablando de la actitud del señor Abascal. Atención, y luego lo vamos a ver. Atención, que ha hablado abiertamente, ha hablado abiertamente de que se rompe todos los gobiernos con el Partido Popular. Por el traslado de los menas a territorios gobernados por el Partido Popular y vos. ¿Esto es algo que habría que hacer en este momento? Pues, hombre, teniendo el país a punto de caer en manos de un dictador, no creo que el enemigo ahora sea el Partido Popular y hacer el caldo gordo al PSOE. No lo creo, no lo creo. Es verdad que el Partido Popular, pues, ha cumplido la ley. O sea, según la ley, lo ha cumplido. Es cierto que a mí, ¿qué es lo que me pide el cuerpo? Pues, amigos, lo que le pide el cuerpo a todos ustedes, pues que los menas ni los irregulares se trasladen a la península. Esa es la realidad. Pero para poder hacer eso, primero hay que ganar unas elecciones que rompiendo los gobiernos autonómicos, pues, hombre, a lo mejor no se ganan para cambiar la ley y obligar al Partido Popular a cambiar esa ley y que la ley de extranjería sea de otra forma. Porque esta ley apesta. Pero mientras esté esta ley hay que cumplirla y no hacer el caldo gordo al PSOE. Ojo, que luego le vamos a contar, le vamos a contar la reunión a cara de perros, la cúpula de voz, la reunión a cara de perros. De hecho, se ha retrasado la rueda de prensa de Abascal, amigos. Palabras gruesas, muy gruesas, entre las personas que forman el gobierno en las diferentes autonomías y diciéndole que qué gana vos rompiendo los gobiernos, qué gana vos rompiendo los gobiernos, que muchos de ellos se iban a quedar sin sus altos cargos y que, lógicamente, la única forma de romper los gobiernos sería para convocar elecciones. Cosa que no va a pasar. Atención, esto tiene una bomba de fondo muy grande y, sobre todo, es una bomba muy de fondo cuando estamos hablando de lo de Begoña Gómez. Porque hoy se tendría que hablar todo el rato de Begoña Gómez, no de los pactos entre el Partido Popular y vos. Que se debe dar por sentado que ya dieron el espectáculo el año pasado y ahora otra vez el espectáculo. Y, además, todo coincide por el verano, amigos. Porque hoy toca Begoña Gómez. Mientras tanto, el PSOE, a lo suyo, quiere también cambiar la ley de extranjería y quiere cambiarla no en el sentido que cambiarla. Más restricciones. No, no. Quiere cambiarla en el sentido de que se convierta esto en un balneario para los inmigrantes a costa de todos los españoles. Veanlo. Porque no es un acuerdo, de verdad. Porque se ha pactado lo que ya había el año pasado. Y todo me parece una vergüenza. Porque no estamos hablando de un asunto, de un problema de solidaridad con Canarias o con Ceuta y Melilla que tienen sobrepasada su capacidad de acoger a menores. No, estamos hablando de un problema o de un asunto de humanidad. Porque hablamos de niños. Hablamos de menores que están solos, que se han ido de sus países por hambre, por guerras. Buscando vivir, buscando sobrevivir. Y lo que no se puede es buscar excusas. Lo que se ha acordado, cuando hay más de 3.000 niños a los que no se puede atender lo suficientemente bien en Canarias, que se acojan a 347. Todo eso me parece una vergüenza. Y no hay por dónde acogerlo. ¿Cree usted que Vox terminará rompiendo con el Partido Popular en las comunidades donde gobiernan juntos? Este es el problema que se tiene cuando uno pacta y mete en los gobiernos a quien dice que los niños, que estos niños vienen con machetes a violar a nuestras hijas y a robar por todas las esquinas. Este es el problema que uno tiene cuando pacta y mete en los gobiernos a quien dice que la violencia machista no existe cuando la semana pasada asesinaron cruelmente a mujeres por el hecho de ser mujeres. Claro, esto es lo que pasa, ¿no? Y uno tiene que decidir si quiere seguir gobernando con gente que dice esto o quiere gobernar para acoger a niños en sus comunidades autónomas. Hombre, lo de Pachi López, amigos, es de Aurora Boreal. Dicen que las mujeres que las asesinan por el hecho de ser mujeres. Eso es una estupidez. Los asesinatos no son machistas. Hay multitud de factores de los asesinatos. Porque si tenemos en cuenta que si hay más asesinatos de hombres o de mujeres mueren muchísimos más hombres. Lo que pasa es que esto ahora no vende directamente. Y, amigos, es que Pachi López, el Partido Socialista, quiere que vaya más el Partido Popular. Y lo cierto es que la jugada de Sánchez le está saliendo redonda. Ha roto todos los gobiernos del centro-derecha y encima ahora va a caer tralla contra Vox y contra el Partido Popular. Además, no poder. En ese sentido, amigos, es una jugada maestra de Sánchez cuando tiene a la mujer imputada que se entre en estas estupideces de aprendiz de brujo. De aprendiz de brujo. Sí, señor. No es el momento de romper los gobiernos ni de las amenazas. Es el momento, amigos, de unir fuerzas para acabar con el sanchismo que es un peligro para España y para la libertad. Y ahora mismo la jugada es maestra de Pedro Sánchez. Y es que hoy, pues, Abascal ha dicho directamente que va a romper con todos los gobiernos. Tenemos las imágenes diciendo que si se va a romper es por culpa de Feijó. Escúchalo. Estoy diciendo que el señor Feijó es el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijó que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. La respuesta concreta se la daremos esta tarde. Así que no intenten que diga nada antes de reunirme con el Comité Ejecutivo Nacional. Muy amable. Muchísimas gracias. Pues eso son palabras, amigos. Luego tenemos el vídeo. Ya han salido... Se han roto los gobiernos. Han roto los gobiernos. Es la noticia. Se ha producido a las nueve y media. Los gobiernos están rotos. Eso sí. Hay un cabreo en la cúpula de voz. Terrible. Terrible. Porque no se sabe quién genera estas estrategias. Y es una estrategia, amigos, que no beneficia. Que no beneficia a nadie. Solo a Pedro Sánchez. Que no es el momento de que se estén pegando. Esto es increíble. Es increíble. Y mientras tanto, ¿qué? Y mientras tanto, ¿qué está pasando, amigos? ¿Qué pasa en España? Atención que el Tribunal Supremo va a hacer... Va a poner una cuestión... Va a reclamar ante el Constitucional. Ante el Constitucional la amnistía. Eso es lo que dice ahora. Ojo, yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué todavía el Constitucional no ha ido a Europa? Y se para la amnistía de una forma concreta, amigos. ¿No les parece a usted raro todo esto ahora que decían que iban a hacer la acción prejudicial ante el Tribunal Europeo y ahora nadie hace esa acción? ¿No les parece que están jugando a algo raro? Como que poquito a poco nos vayamos tragando la amnistía. ¿No les parece a usted esto? Porque la situación, amigos, es de Aurora Boreal. Y hoy seguiremos hablando del caso del señor Nacho Cano, amigos. De ese comisario que preparó la cacería. De cómo se preparó la cacería. Hablaremos con Marcos de Quinto que tiene información en exclusiva sobre este tema, amigos. Importante. Y mientras tanto, el hermano de Pedro Sánchez también va para adelante. Esto es como el programa, ¿se acuerdan ustedes? El precio justo. El hermano de Sánchez a jugar también, amigos. Y hoy tenemos un superprograma. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Margallo. Junto a García Margallo. También va a estar el abogado de Justicia Europea en la causa de Begoña Gómez. Javier Negre. Para hablarnos de esa sanción de la FAPE. El señor Marcos de Quinto. Junto a Marcos de Quinto estará el doctor Juan Jara. Y también estará David Raúl Sánchez. De los Sánchez de toda la vida. Recordad de dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, de Guadalajara. TTT de Galicia, Aragón, Murcia. Valencia, Sevilla, Islas Canarias. También, amigos, nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compra así un FIT TV-stick compatible con Amazon Google o Xiaomi. Y nos podrá ver desde cualquier parte del mundo por medio de nuestras aplicaciones. También nos puede seguir en los Estados Unidos de América por medio de la plataforma Roku. Y como ya saben, desde el 1 de marzo estamos en todas las cableras de Hispanoamérica por medio de TV Libertad. Y ahí ya nos pueden seguir desde los grandes lagos hasta la Patagonia. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros que nos siguen diariamente, que cada día, lo sé, que cada día son más. Y eso le preocupa a Sánchez, amigo. Y eso le preocupa a Sánchez. Pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla. Atención. Al 669-728-673. Y vamos a empezar. Veía en la carita de Begoña Gómez la voz dulce y melódica de una señora que se las tiene con su marido, que grita por Moncloa, que impone la ley del silencio. De una señora que se le oía la voz dulce y melódica cuando esa señora iba a cobrar, según el señor Negre, pues el dinero a los señores o señoras que actuaban o trabajaban en los crostíbulos de su papá. Una voz dulce y melódica de una señora que no tuvo ningún reparo en apropiarse del software de la Complutense, presuntamente. Una señora que no tuvo ningún reparo en decir que se metieron en su máster para enseñarles a conseguir fondos europeos, fondos europeos que daba su marido. Pero, amigos, toda esa voz dulce y melódica, todo tiene un sentido. Y tiene una explicación. Y la explicación son las palabras del juez que le dijo es que usted no es más que nadie. Y es que antes de que ese vídeo que han visto ustedes al principio hubo una bronca monumental del juez peinado a Becoña Gómez. Una bronca sin precedentes que la descolocó. Iba con ese ictus de prepotencia. Y cuando llegó y el juez peinado le dio dos gritos, se acabó la broma. Porque, atención, es que en primer lugar habló la... Antes de estas imágenes que ustedes han visto, le vamos a contar lo que las imágenes no les ha contado. Y lo que no se ha podido contar por los abogados porque no estaban. Estaban Becoña Gómez, su abogado y el juez. Y entonces, Becoña Gómez y el abogado insistían en que no se clave envidio y que se requisen los móviles a los abogados. Fíjense usted la desfachatez de esta gente, la prepotencia. Oiga, que no, que no, que es que nuestra representada es una persona muy importante y las imágenes se van a utilizar, pues es verdad, se van a utilizar como se han utilizado, pero como se tienen que utilizar, porque son de interés público. Y entonces el juez, pues, directamente, directamente le dio un rapapol. Usted no es más que nadie. Porque Becoña, que ya había asegurado por medio de Marlasca y sus marlascones que no hubiera imágenes del paseillo, también había llenado los pasillos de servicios de información, de secretas, de CNI, de policías, que nos acosaron a los letrados que estábamos allí. ¡Acosados, amigos! Como si fuera la gestapo. La gestapilla de Moncloa en pleno. Ya lo tenían esos ahí vendados. Pero es que pidieron algo más. Pidieron que se retiraran los móviles de la gente también que estaba en los pasillos. Entonces el juez, ante esa situación, echó a todos los letrados de la sala. Y es que, claro, hasta ese momento no había imágenes de ellas. Solo estaban las imágenes que, por cierto, sacó una exclusiva de distrito de U.V. justo cuando sale del escenario del ascensor y entra en los juzgados. La refresa sigue insistiendo que le quiten los móviles a los abogados. Y el enfado del juez va creciendo por momentos, amigos. Abogados, salgan de la sala que voy a hablar con estos señores. Y aquí empieza una bronca monumental sin precedentes. El juez alto, Camacho, insistiendo, diciendo a la juez usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe quién es la mi representada. Y el juez, harto de tanta infamia, saca al orgullo español y le dice a Begoña Gómez y al títere de Camacho es que usted no es más que nadie, señora. Es que usted no es más que nadie. Y le certifica que no va a quitar ni los móviles a los abogados, como si fuera esto el tercer rey. Y sí va a grabar las imágenes, a pesar de su comportamiento, a pesar de todas las trampas que la habían puesto, de todas las quejas. Es que, amigos, es que, amigos, lo que no quería Pedro Sánchez es que las imágenes de hoy fueran imágenes de telediario. Pero ya están recorriendo el mundo. Los apestados de Moncloa. Esa calaña que tiene corrupta, como decía Miley, declarando de forma sumisa, con voz dulce, ¿después de qué? De que el juez peinado acabara con la prepotencia de Bego, la conseguidora, y de su chihuahua que le defendía. Y, amigos, recuerden, recuerden estas palabras, que nadie es más que nadie, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a poner imágenes de última hora después de la victoria, se lo hemos dicho, las palabras de Abascal. Rompe, atención, rompe todos los gobiernos autonómicos y no descarta hacerlo también en los ayuntamientos. Vamos a ver palabras de Abascal después de un comité ejecutivo donde ha habido más que palabras. mucha gente que forma parte de los gobiernos se va a ver en la calle después de estar ganando 100.000 euros y muchos de ellos no son diputados. Entonces, le dicen a Abascal, no entendemos que tengamos que perder nuestros puestos si no se convocan elecciones y es más, que se tengan que romper los gobiernos porque se esté cumpliendo la ley. Señor mío, echemos a Sánchez, obliguemos al Partido Popular a cambiar la ley cuando se ganen las elecciones y se gana, pero ahora mismo es una botella de oxígeno. Palagras muy gruesas, ojo, dentro de la cúpula del Partido de Vox, pero vamos a ver las imágenes. Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijó quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijó. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente igual que en el resto de España a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijó. Pues amigos, muy malas noticias, muy malas noticias, muy malas noticias, muy malas noticias para la resistencia, para España, pero muy buenas, muy buenas noticias para el sanchismo. O sea, que se rompan los gobiernos, el poder territorial de la derecha, del centro de la derecha, que se rompa. De esta forma es un error sin precedente que puede que lo paguemos muy, muy, muy caro. Señor Margallo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué opina usted de que se rompan todos los gobiernos regionales entre el PP y Vox? Pues, coincido que es una mala noticia, lo urgente en estos momentos visto a la deriva del gobierno sanchista y el peligro en que está poniendo no solo a la democracia, sino la continuidad misma de la nación española, el romper los gobiernos regionales que eran el sitio desde donde se podía ejercer una resistencia más eficaz, no me parece una buena noticia. Tampoco entiendo muy bien el motivo, la oportunidad, la ocasión. Mire usted, en el siglo XXI una nación o es un entorno de solidaridad o simplemente no es una nación. Y ahora había un problema urgente que estaba sufriendo Canarias, donde yo estuve la semana pasada, como lo estaba sufriendo Ceuta, y había que resolverlo de forma inmediata. Otra cosa es que haya que revisar la política de inmigración, controlar las fronteras, frenar la inmigración irregular, evitar que se produzcan guetos dentro de España, pero, insisto, el problema de los menores, y estamos hablando de menores, había que resolverlo con un criterio de solidaridad. Por otra parte, desde el punto de vista de un español, un país de frontera, en materia de inmigración, como lo son Grecia y Italia, parece que no tiene demasiado sentido apelar a la solidaridad de los europeos en casos en que tengamos una afluencia de inmigrantes que no podemos observar, como ya pasó en las Islas Griegas, como ya pasó en Italia, como nos ha pasado en España durante bastante tiempo, insisto, apelar a la solidaridad con los europeos y negar la solidaridad entre españoles es incomprensible. Llevamos una temporada en que Vox hace cosas que simplemente yo no entiendo. Esto se une al giro que ha dado en la Unión Europea en la Constitución de los grupos parlamentarios. Estaba en un grupo que eran los conservadores y reformistas europeos que presidía a Giorgia Miloni, que ha ganado muchos enteros en Europa y ha dado el salto a un grupo en que están partidos como el Blas-Belan belga que siempre defendió la independencia de Cataluña igual que lo hizo la liga de Salvini. Se une a partidos que están manifestando su simpatía por Rusia en un momento en que estamos viendo como se están bombardeando hospitales en Kiev. Es decir, todo ha sido un distanciamiento de las posiciones que habían abrazado y que le habían permitido hacer pactos de coalición con el Partido Popular. Se ha ido separando paulatinamente hasta que ha decidido que había que romper puentes y pasar a la oposición al Partido Popular. Una oposición que a mi juicio va a ser una oposición de evitar que se tomen decisiones. no concibo que a Vox se le ocurra poner una moción de censura a los presidentes regionales del Partido Popular para poner en su lugar a alguien que pertenece al Partido de Sánchez que a su juicio es el peor de todos los males que le pueden ocurrir a España. Es decir, vamos a una ingobernabilidad en un momento muy complicado para España y en que parecía que el viento soplaba soplaba en nuestras velas. Usted ¿cómo va a terminar esto? Porque claro ahora mismo Sánchez acaba de recibir un balón de oxígeno sin precedentes. Yo estoy de acuerdo de que se cambie la ley de inmigración pero claro para cambiarla hay que ganar las elecciones. Claro es exactamente así. Es decir, lo que no puede ser es convertir un partido como Vox que tiene un número importante de votantes que todos coinciden son indudablemente patriotas españoles en un momento como este hacer esto. Lo que hay que hacer efectivamente es acabar con la deriva del sanchismo sustituir al sanchismo por un gobierno mucho más razonable y esto pues se entiende se entiende mal ¿no? Yo no acabo de ver el razonamiento que hay detrás de esta posición sobre todo porque es que Vox lo que se va a convertir es en un partido protesta. Ahora pasa la oposición insisto que no puede plantear una moción de censura para tener un gobierno alternativo porque eso sería entregarle los gobiernos regionales a Sánchez. entonces lo único que puede hacer desde los bancos de la oposición teniendo cegada la posibilidad de entrar en un gobierno alternativo es impedir poner palos en la rueda a unos gobiernos autonómicos con que al parecer estaban todos de acuerdo. Yo estoy ahora en la comunidad valenciana hoy se acaba de aprobar por ejemplo la derogación de la ley de la memoria democrática que era una de las reivindicaciones de Vox se han bajado impuestos se ha suprimido burocracia se ha garantizado la coexistencia del castellano y el valenciano todo iba bien según las dos partes y de repente pues un giro de volante brusco que acaba con esta marcha y nos mete en una situación de auténtica incertidumbre. Pues señor Margallo como siempre un placer tenerle aquí recibo un fuerte abrazo. Pero muchas gracias a ustedes también. Y amigos vamos a continuar vamos a continuar presentando al señor Venegas buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches interesante interesante No, no ahí se pone pero hoy que tenía que ser las imágenes de Begoña me lleva Santiago Abascal y cambia el ritmo del ritmo informativo ¿no? Debe hacer una noticia porque Abascal se ha reunido a sus vicepresidentes para anunciarles la ruptura con el gobierno con el Partido Popular pero señor Venegas al parecer esto ha sido voces ha habido voces de hecho Abascal ha tardado dos horas más en salir en la rueda de prensa de las imágenes que acabamos de sacar no entendía nadie por qué había que romper los gobiernos se lo han dicho claramente mucha gente le estaba diciendo que perdían su sueldo de 100.000 euros y que la única forma sería mejor que hubieran nuevas elecciones pero que no entendían que no entendían y de hecho lo que se está la información que me está llegando que Abascal se ha dedicado a cortar cabezas al estilo ¿cómo se llama el Corea del Norte? Sí el Kijin Moon que lo que hayan hablado les han cortado las cabezas y han dicho que no que aquí se hace lo que yo digo aunque sea un error bueno yo creo que la deriva de Vox no es nueva no es nueva por más que se haya pretendido decir que no había realmente un giro en su ruta política yo creo que es un giro gradual que ha ido girando no voy a decir a la extrema derecha no me refiero a eso simplemente está cambiando su orientación no porque hay que decirlo Vox no es un partido de extrema derecha no no por la buena no se puede no se puede catalogar pero yo cuando hablo de giro para que no soy malinterprete simplemente que iba en un rumbo y ese rumbo ha ido girando y ese rumbo ha girado gradualmente no es algo nuevo ya no lo que hablan de las purgas de liberales bueno purgas o no lo cierto es que ha habido una limpieza dentro del partido una serie de personas que se han que se les han invitado a marchar o la situación se ha puesto de tal manera que se ha tenido que marchar y bueno pues ese giro ha llevado precisamente a un desplazamiento también en sus pactos en la Unión Europea contra en principio voy a poner unas comillas contra todo pronóstico yo he sospechado que iba a pasar ha dejado con la brocha colgada la brocha Meloni y bueno pues ha decidido irse a ese grupo ese otro grupo que es un grupo digamos por así entendernos ultraconservador o algo así bueno es que hoy en día hablar de esos términos en política es muy comprometido porque realmente te pones a mirar partido por partido y la verdad es que no sabes a qué carta quedarte pero bueno se ha ido con a mí que se haya ido con un gría o que se ha ido con tal pues bueno evidentemente la situación de Hungría es una situación particular que también hay que entender Hungría depende mucho de Rusia económicamente es decir en cuestión de combustible en cuestión de decir Hungría no es un país solvente como puede ser Alemania o cualquier otro país desarrollado como en toda puede hacer unos giros maravillosos en sus dependencias Hungría es un país muy dependiente entonces tiene que mantener un entente más que cordial con Putin o eso o pasarlas muy canutas eso y porque en realidad aquí ellos están muriendo al final a nadie se le ayuda o sea es decir aquí si no manejas mal tu política exterior tú verás ¿en qué beneficia ahora mismo a España que rompa los gobiernos? no, no beneficia en nada yo llevo diciendo que no hablo de una unidad así pensemos todos igual no hablo de una coalición de la necesidad de coaligarse eso significa que tú puedes concurrir con tu programa y con tal pero que en política tienes que cooperar tienes que llegar a acuerdos porque es imposible por la cuestión puramente aritmética ahora mismo que si PP y Vox no cooperan de alguna manera y no consiguen animar a los electores que no sean los que votan a Sánchez y compañía si no los animan a ir a las urnas sobre todo no hay forma de quitarse a este gobierno encima es una cuestión puramente aritmética ¿cuál es entonces el sentido de Vox en esto? es una gran interrogante entiendo que no se hace porque sí simplemente como decir vamos a inmolarnos creo que no es solo cosa de Sánchez creo que hay mentes pensantes dentro del partido que han buscado y han querido esto desde el primer momento igual pues amigos la verdad vamos a explicarle un poco a todos ustedes lo que verdaderamente pasa con los menas o sea con los menas pasa y pasa con los menores aquí hay una ley del menor que es un chiste que hay que cambiarla es una ley del menor que es una apología de la delincuencia y habría que cambiarla ¿cómo se cambia? llegando al poder no destruyendo gobiernos la ley de extranjería hay que cambiarla de arriba a abajo hay que parar la entrada masiva de ilegales que está trayendo unos problemas muy graves a la sociedad de delincuencia sociales etcétera 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 ¿cómo se cambia? llegando al gobierno pero no destruzando la alternativa al gobierno no es que es que es decir esto me acuerdo una vez hay una anécdota de un político esto es un poco de sentido común claro había una anécdota no me acuerdo que político era que daba un discurso estupendo y muy vibrante entonces llega una señora emocionada y le dice que bien habla usted que bien todo lo que usted dice y dice señora me parece estupendo pero yo no necesito elogios lo que necesito es la mayoría entonces es decir esto es así hablamos se habla mucho de los menas además mucho de los menas el problema de los menas es una fracción más del problema de la inmigración es un problema general un problema grave grave es un problema grave porque no hablamos de la inmigración que a veces te ponen por ahí no, no hablamos de que vienen aquí polacos o venezolanos o tal no, estamos hablando de un tipo muy concreto de inmigración que tiende a aglutinarse que tiene muchos de ellos una religión que es muy intransigente ojo que no transige no admite la burla el chiste la caricatura y en nuestra sociedad es una sociedad que exige que no te ofendas y ellos se ofenden y luego además es un problema porque porque allí donde se aglutinan no se integran sino que asimilan el territorio entonces es un problema grave conquista la gente no lo sabe pero los países escandinavos han firmado un acuerdo contra la inmigración además lo dicen no occidental esa expresión figura y luego además en Dinamarca por ejemplo se aplica lo que se llama así literalmente política refugiados cero están mandando de vuelta a sirios y a todo el mundo porque dicen bueno tú has venido aquí refugiados porque había guerra ya tu vida estaba en peligro pero bueno en la región en la que ya venías tú ya no hay guerra entonces ya chicos hay una ley que han hecho que bueno si le llaman fascista a alguien cuando critica la inmigración por cualquier cosa entonces a los socialdemócratas y socialistas y conservadores sí socialdemócratas y socialistas de Dinamarca habría que llamarlos ultrafachas porque una ley que se llama la ley de la joyería popularmente ¿sabes en qué consiste? ¿en qué? que el refugiado que llega allí o el inmigrante que llega allí se le registra todas sus pertenencias y todo objeto de valor que traiga se le requisa ¿para qué? para pagar su estancia en el país si lleva más de 1500 10.000 coronas danesas que vienen a ser unos 1500 euros todo el sobrante se le requisa ¿para qué? para contribuir al gasto de su permanencia ¿qué han conseguido estos países que están consiguiendo? que la demanda de asilo o de intento de inmigración esté cayendo en picado ¿qué ocurre? que todos esos vienen rebotados a España en España tenemos un gobierno amigos que quiere hacer nacionalizaciones masivas regulaciones masivas ¿para qué? para que para que les voten a ellos pero es que son las matemáticas si no se ganan las elecciones no se puede cambiar la ley voy a leer esta noticia porque dice lo siguiente dice Génova les acusa a Vos de querer romper por su preocupación con Alvise ¿usted cree que Vos va a romper unos gobiernos por su preocupación por Alvise o ¿había ya algo más? pues si lo hace por eso es que entonces la estrategia política es muy corta ¿no? porque yo creo que Alvise pues oye cada cual es libre de votar lo que quiera a mi no yo no votaría Alvise pero más que nada porque para mi la política es algo muy serio y que requiere pues no sé planteamientos serios es decir no hay soluciones tremendas para problemas tremendos hay soluciones difíciles para problemas difíciles y ni siquiera son soluciones pero bueno yo creo que si lo hacen porque quiere competir o tiene miedo de que de que Alvise les pueda les pueda arañar un espacio electoral por la derecha pues hombre entonces es que tu posición es más débil de lo que parecía tu posición es débil algo no has hecho bien para que un outsider como Alvise que oye le escuchas hablar sobre determinados temas y te quedas completamente alucinado pues te te haga temblar las piernas es decir yo creo yo siempre he pensado que Vox tenía una opción enorme porque hay un hueco enorme en la derecha un hueco enorme que ha dejado el Partido Popular que lo ocupa digamos porque convencionalmente le corresponde por decirlo de alguna manera pero que no lo ocupa con la política las iniciativas políticas del Partido Popular no ocupan ya ese espacio se ocupan otros espacios y yo creo que había un espacio de una derecha clásica adaptada a los tiempos de hoy en día es decir con algo más de creatividad y con algo más de ingenio pero una derecha clásica conservadora con un aspecto liberal que además era la base mayoritaria de sus votantes el 62% creo que correspondía ese tipo de perfil bueno pues están dando patadas en la boca a su propia masa electoral bueno dicen no nosotros estamos creciendo no es verdad no es cierto no es cierto te han votado menos gente te vota menos tienes menos votantes menos votantes y entonces tú tienes que entender ahora por eso digo antes que me decías vamos al grano es que el grano es difícil de averiguar algo hay para hacer esto el que como no sea que algún iluminado quiera constituir Vox como un partido antisistema o aparentemente antisistema que pueda jugar en los márgenes de la política española por razones que prefiero no pensar pues como no sea eso no tiene otra explicación pues amigos la verdad que preocupación generalizada vamos a animarles a todos ustedes porque es muy triste lo de hoy o sea es muy triste que estemos hablando de esto porque la derecha o sea que tiene que estar más unida que nunca ante un golpe de estado de Pedro Sánchez ante la imposición de una dictadura y hoy diga que sus pactos los rompen par en par por el tema de los menas oiga que es que en el tema de los menas hay unas leyes que cumplirlas ¿cómo se cambian las leyes? ganando las elecciones lo voy a repetir si es que no hay más dos más dos son cuatro dejémonos de hacer demagogia barata que ahora mismo ahora mismo amigos el estado la nación está al borde del abismo esto si está medido una batalla y la mitad del ejército coge y se retira esto no puede ser es una vergüenza es una vergüenza que nos estamos aquí jugando la vida los garbanzos nos estamos jugando todo dando la cara todos los días para que vengan estos señoritos de moqueta pues a hacer el el tuercebotas que no hombre que no pero digo que vamos a darle una alegría porque voy a poner un vídeo amigos un vídeo de Begoña Gómez como el juez le dice a Begoña Gómez no se preocupe que yo le voy a ilustrar a usted vamos a ver este vídeo de la declaración de Begoña Gómez Begoña Gómez sentada en el banquillo que tendríamos que estar hablando de esto hoy dos horas Begoña Gómez en el banquillo el sanchismo en el banquillo lo que llevamos seis años deseando pues a mí sus deseos son realidad pongan el vídeo como se contiene en el auto dando respuesta al señor letrado de la defensa los hechos objeto de la investigación se constriñen al contenido de la denuncia inicial que dio origen a la ecuación de las diligencias previas a lo que hay que añadir el contenido de una creya interpuesta por una asociación denominada actoil.org excluidos los contratos adjudicados por parte de la entidad en red.es a la UTE de la que forma parte la empresa Innova Next a la señora investigada se le ha informado del contenido de la denuncia inicial y la documentación que se acompañaba si bien no se le ha dado traslado del contenido de la querella y copia de la querella de actoil que en su día fue admitida a trámite por lo tanto y a los efectos de evitar provocar la indefensión se va a suspender este acto pues amigos ahí tenemos una alegría una alegría el sanchismo en el banquillo la dama de hierro del sanchismo en el banquillo la presidenta del gobierno como dice Pachi López en el banquillo repitan conmigo en el banquillo repite Sánchez en el banquillo ¿dónde está tu mujer? en el banquillo ¿dónde tiene que terminar? pues ya lo dirá la justicia señor Pardo buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches a todos un saludo en estas horas tumultuosas para la política española exactamente desgraciadamente pero por eso digo que vamos a hablar de cosas para alegrar a la gente se han filtrado han filtrado a ok diario las imágenes de Begoña Gómez unas imágenes que muestran a una Begoña Gómez incluso asustada pero claro lo que no se ha filtrado es lo que pasó previamente antes que fue la bronca que le echa el juez ante la insistencia de Begoña y de Camacho cuando a ustedes le sacan del 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 juzgado Begoña y Camacho le insisten una y otra vez de que oiga que que no nos tienen que grabar oiga que los abogados que entren aquí que no entren con el móvil y ya se harta el juez y dice oiga que usted no es más que nadie así se la ha visto luego a Begoña que estaba con las piernas cruzadas con voz de pánico y digamos ese momento altanero se quedó en nada ante el juez se desinfló como un soufflé ¿no? Bueno efectivamente al final sentarte en el banquillo para quien no haya estado no es un algo que pueda ser recomendable para nadie lo que vivimos y que ahora hemos sabido a través de esos vídeos que han sido filtrados a diversos medios de comunicación por cierto antes de que las acusaciones populares los tengamos pues es lo que nosotros percibimos en la sala ¿no? ahí me veis a mí sentado ahí justo en la esquina yo la miraba fijamente y sí que de nerviosismo y bueno vi un poco de temor ante lo que estaba sucediendo también debo decir de que el juez a mi juicio optó de una manera absolutamente rigorista para cumplir el artículo 24 de la constitución cuando en otras situaciones los únicos las únicas instrucciones autos de licencias que se conceden al imputado es el auto de incoación de dirigencias previas y del procedimiento de abrigado y todo lo demás se notifica a través del procurador aquí estamos hablando además de un informe de la UCO que ha sido filtrado también a los medios de comunicación y del que por cierto hemos tenido conocimiento hoy nosotros las acusaciones populares de este informe desde el 2 de julio y estamos a 11 déjeme leer la noticia déjeme leer la noticia porque dice la UCO avala un nuevo informe dice la normalidad de los contratos a barra vez y no ve rastro de Begoña dice este informe de la UCO cuéntenos usted porque esto empieza ya tiene un tufo grande cuéntenos hombre a ver yo que he sido guardia civil y estoy en excedencia creo que los informes policiales y de investigaciones de los hechos se tienen que determinar exclusivamente por datos objetivos y no por conclusiones subjetivas de aquellos que instruyen los atestados esto vaya por delante lo segundo es que estamos hablando de un 3.900% de incremento de las concesiones al grupo barra vez en total 22.857.805,49 euros por cierto barra vez el otro día salimos nosotros a contarlo en primicia aquí en esta casa se le iba a hacer una trampa al juez peinado el próximo lunes seguramente en una estrategia definida vamos a llamarle por las defensas porque hay más de una defensa aquí y en esas lo que se pretendía era pues que se hiciera el ridículo la semana que viene seguramente con Begoña asistiendo al juzgado sin saber por qué tenía que estar etcétera el informe de la UCO aquí estamos hablando de 23 millones de euros que si no me equivoco las concesiones que todo el mundo puede ver porque son licitaciones públicas se pasa de no tener nada de no tener nada 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 a tener entre el 2021 y el 2022 más de 20 millones de euros en licitaciones entonces dices hombre ¿cómo pasa un empresario de la ropa a ser un innovador tecnológico y por qué eso coincide con las actuaciones de presuntas de la mujer del presidente del gobierno o de la presidente o presidenta del gobierno Inpectore ¿qué papel están jugando ahí diferentes personas que todavía no han salido a la palestra y que pueden ser determinantes ¿no? yo creo que hoy y si me dejas decirlo Vox ha eclipsado una noticia de alcance yo diría europeo que es cómo se imputa a la mujer de un presidente del gobierno y tiene que estar en el banquillo de los acusados y yo es que esto me parece incomprensible ¿no? seguramente todo periodista durante los últimos 20 años hubiera querido estar ahí en lo que pasó con Begoña Gómez en cambio hoy se está hablando de otras cosas y no se está hablando por cierto de todas estas concesiones licitaciones al grupo Barrabés que son fundamentales pero lógicamente estamos viendo ha habido cambios le voy a hacer una pregunta ha habido cambios en la dirección de la UCO esa es la primera pregunta y esos cambios si han existido pueden estar afectando en estos informes que están haciendo la UCO que generalmente la UCO siempre ha sido muy seria y ahora está haciendo esos informes casi de palmeros hombre en una licita yo no sé si el público sabe cómo funciona una licitación ¿no? una licitación al final tiene una serie de requisitos y de normas claro el venir en un informe a decir no en este en cualquiera ¿no? que se ha seguido el procedimiento y que por eso no hay indicios de criminalidad o que todo es normal imagínate si a ti y a mí somos dos empresas que vamos a licitar una carretera y a mí me pasan bajo cuerda la oferta que tengo que pasar y cumplo todos los requisitos y yo paso la oferta que me dicen es decir tú Luis María Pardo tienes que pasar una oferta que tiene que ser inferior a un millón cuatrocientos cincuenta mil y yo paso un millón cuatrocientos veinte y tú que ves un poco lo que hay y bueno yo paso un millón y medio y entonces a mí me dan cincuenta puntos y a ti te dan cuarenta y cuatro ¿es todo lícito? me pregunto ¿alguien sabe algo? nadie entonces ¿cómo puede llegarse a una conclusión de que no hay ningún tipo de yo que sé de indicio criminal de ningún delito? bueno ¿y qué sabemos si en las licitaciones a Luis María Pardo o a Jesús se ha dado a conocer los precios de las ofertas que tenían que pasar? o sea ¿cómo se valoran las recomendaciones que se hacen? es decir hay mucha subjetividad en todo esto y desde luego al que tiene la última palabra y el que tiene que decidir si hay indicios racionales de criminalidad es el juez ninguno más a mí me hubiera gustado que en estos informes de la UCO se hubiera tomado manifestación a múltiples personas que vienen encartadas en los informes y que desde el primero que se filtró el de me parece que es el 95 de 2024 y que por cierto la UCO da cuenta al juzgado de que se filtra ese documento por parte de los medios de comunicación y que es sabido por todo el mundo pues no se ha tomado la declaración absolutamente a nadie o sea yo aporto un informe y digo wow y yo pienso que esto pues se ha hecho acorde a la ley bueno pues vamos a ver si es así lo que está claro es que nosotros consideramos que hay indicios más que suficientes de que puede haber algún tipo de presunto delito en todo lo que está sucediendo alrededor de toda esta trama del caso Begoña Begoña Gómez pues señor Pardo como siempre un placer tenerle aquí y felicidades por ese gran trabajo que está haciendo a vosotros buenas noches buenas noches esto es increíble o sea la UCO ya empieza a oler o sea el leedor es cada día más grande o sea los informes son súper subjetivos no hay investigación no interrogan a nadie no investigan nada y hacen un informe de juicios de valor de juicios de valor es lo que por lo que estáis diciendo por lo que estáis diciendo no he leído el informe pero por lo que estáis diciendo parece en cualquier caso yo voy me gustaría insistir en una cosa es decir el drama de España uno de los dramas de España es precisamente tener desesperadamente que encontrar un juez un tribunal unos indicios unas pruebas y tal para que el sanchismo sea digamos parado en seco pero es que lo lógico sería no lo lógico sería digamos lo normal y lo exigible es que no hubiera ni necesidad de que los tribunales que sigan instruyendo los jueces que sigan instruyendo pero que digamos que no necesitamos siquiera que hubiera una sentencia clara con las pruebas ahí con el cuchillo la sangre lo ha matado estamos viendo que la responsabilidad política es brutal está muerta si es que simplemente el hecho de que lo estaba diciendo este señor ahora mismo es decir un empresario que tiene relación casualmente se hace a mí de la señora Begoña Gómez que antes no se comía una rosca que estaba a dos velas y oye que casualidad que según la conoce hablan le deja un dinerillo para hacer un curso van y vienen de aquí de allá vete a saber lo que hablan de repente de la noche al día está forrado a concursos públicos es decir vamos a ver yo no creo en las casualidades es decir hay casualidades y casualidades luego hay milagros veo la conseguidora no entonces es decir el drama de España es tener ahora que depender de como ha ocurrido otras veces esto no es nuevo de que un juez tenga las agallas porque le están dando hasta en el carnet de identidad van a por él van a por él eso es muy típico del PSOE no de ahora de siempre de siempre y van a por él y estamos pendientes de un superhéroe cuando este señor tendría que estar fuera del gobierno simplemente por los indicios visibles que haya por esas imágenes estaría fuera del gobierno cualquiera simplemente porque la responsabilidad política es brutal está muerto políticamente ahora ya estamos en el tema judicial políticamente tendría que haber dimitido mientras tanto vamos a darle una recomendación a todos ustedes ¿quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas? ¿le gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar de seguir hablando de Begoña Gómez de todas las cosas que están saliendo y hablaremos del plan atención el plan de Pedro Sánchez para acabar con los medios de comunicación todo esto después de publicidad no se nos vayan porque si no nadie nadie se nos va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¿Qué ocurra? Las Dunas